¡Aplausos! Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Me parece un humor extraño Como cada luna llena el mes Pero todo lo demás Lo ganas lo mucho que me da Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero conmigo y sal Yo te quiero darle como estás No te falta la vida de nada Yo te quiero sin bienes o sin mal Me trata sin estar Seguro de lo que siempre Tengo que contentarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es una casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero conmigo y sal 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 No te falta No te falta la vida de nada Yo te quiero conmigo y sal Yo te quiero conmigo y sal Yo te quiero conmigo y sal Solo tenerte cerca Quiero que vuelvo a empezar Gracias